La pelota en posesión de Carlos Stein, se está acabando el partido universitario, roba un punto del estadio César Flores, se pelea en el medio, va Kispe, entrega todo lo que tiene, lucha Kispe que no quiere perder el titularato en la U, ahí está Kispe, va al suelo, Kispe como se entrega, recupera el balón, el gol junto de Stein, viene Vilches, el pase ahora para Leyes, Leyes a la derecha, comienza a llegar con gente, Stein centro de Requena, Carvalho sale mal, autogol! Gol, gol del Carlos Stein, Kina la termina mandando a guardar en su propio barco, que mala salida de Carvalho, se acababa el partido, salió pésimo Carvalho y el rebote, Kina no sabe qué hacer con la pelota, se llenó de problemas y la mandó a guardar en el fondo, es verdad, es el goleador de la U, pero lo gol es Kina en el arco de al frente, no en el propio, lo gana Carlos Stein 2 a 1, en el tiempo extra Kina, marca el autogol, Stein ya gana el encuentro, gol! Gol, gol! Bueno, sobre la hora llega la ventaja para Carlos Stein,